¡Suscríbete al canal! Asume el compromiso para combatir y luchar en contra de la delincuencia Porque la seguridad ciudadana es un factor importante para alcanzar el desarrollo y la tranquilidad de su gente Tu participación es importante Si ves una situación sospechosa, llama de inmediato a los siguientes números 99-46-41-113 O al 99-35-44-754 También al fijo 236-0082 Vecino, si trabajamos juntos tendremos un Paramonga sin peligro Te lo recuerda El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Paramonga